muy buenas tardes mi cosita bueno he tenido que salir y esta semana no he hecho comprar mucha gente en el mercadona bueno pues voy a decir más o menos lo que he comprado que no he comprado otras veces por ejemplo esta gelatina de yogurt no lo he probado he comprado esta para probarla y creo que valía a 0,70 y no se cuanto voy a ir a por el pico a 0,70 lo que he dicho bueno también he comprado un bizcochito de estos porque voy a hacer un tiramisú ¿vale? porque ahora el martes que es día 8 creo que es el día de Extremadura bueno voy a hacer un tiramisú y bueno he comprado algunas cositas más pues para celebrarlo que para eso es el día de mi comunidad los bizcochitos estos me han costado a 1,10 cada bolsa he comprado el pan de aceite el pan de aceite a 1,30 huevos y mayonesa los huevos camperos a 1,28 y la mayonesa a 1,40 bueno eso es por una parte he comprado las ganés que son a 2,70 creo a 2,78 los de naranja a 1,50 esto a 1,75 y a supernatas que son a 2,10 he comprado el pescado en el emperador a 6,21 El yogur este de chocolate y nata, no sé cuánto está, a 0.85, la gelatina a 98. He comprado los mejillones, estos de verdad que están súper buenos, tienen un sabor riquísimo, de verdad que sí, sale un poco más caro que el otro, pero es verdad que esto lo aprovecho todo, de los otros siempre hay algunos que no se abren, tengo que tirar, o vienen rotos, este no, estos vienen, además son todos muy grandes, con un mejillón bastante hermoso, y de verdad que yo, luego, me merece la pena, ya, a partir de que no tengo que limpiarlo. Y bueno, pues como lo he dicho, para este fin de semana, y si no, pues para el marco. Y he comprado también estos mejillones, digo, estos langostinos, que habían bajado de precio, porque cumple el día, tiene una fecha de caducidad del día 9, pero bueno, estos no los vamos a comer antes, o sea que, se ha bajado de precio a 5, a 5, no sé cuánto, voy a ver, a 5,75. Y los mejillones, pues está como siempre, a 2,80. Bueno, eso ha sido, por una parte, pues he comprado la pizza, para el fin de semana, a 1,99. Una chata, a 1 euro. Leche, esta de esta fresca, semi desnatada, a 98. El queso, este de 4 quesos, a 1,59. De estos de carbonara. Caterina de carbonara, 1,10. Paleta de estas de recebo ibérico. A 1,19. Os lo voy a decir seguro. Digo, a 1. A 4,19, madre mía. A 4,19. El vinagre este, de limpieza. Comida de esta blanda para, para mi eco. Leche condensada. Leche, es el, a 2 euro. Es ordenadada. He comprado los martalpones estos, para hacer, el leche, el tiramisú. Si alguien ya sabe cómo ha hecho el tiramisú, en una lista de reproducción en mi canal, está la cocina, y está la receta. A mi estilo, eh. Siempre a mi estilo, ya sabéis. A ver, me ha costado el queso, a 1,70. Esto de Frankfurt, que vale a 1,49. El queso de este de mezcla tostado, que ha costado a 4,8. Aquí tiene puesto el precio. Y he comprado esto también, la galatina, esta. Bueno, pues, para poner apiritirito, ¿eh? A 1,36. La galatina esta, de aceituna. He comprado del bicarbonato, el detergente este para la babadilla. Y a luvia blanca. Bueno, pues ha sido todo, todo lo que he comprado, ¿eh? Bueno, he comprado también Coca-Cola, a 2,80, agua de los ricos. Bueno, pues todo eso. Y ya está. Eso es todo lo que he comprado. Bueno, la compra semana. Se me ha olvidado la... El Densi. Y nada más. Pues solo que tengo que contar. Bueno, pues nada más. Buenas tardes, mis cositas. Bueno, pues hoy es día 8 de septiembre. Y es el día de Extremadura. Y estoy aquí haciendo, bueno, para comida de... De este... De este mediodía. Que bueno, vamos a celebrar. Que es el día de Extremadura. ¿Cómo no se puede salir a la calle? Bueno, a ver si se puede salir. Pero lo que te quiero decir es que salimos pocos. Nos da miedo salir. O no tenemos respeto a salir. Esto está cada vez peor. Cada vez hay más brotes. Aunque aquí en mi pueblo, bueno, hay unos cuantos. Pero no hay muchos. Pero a los alrededores sí, ¿eh? En los pueblos de alrededores hay bastantes. Por... Porque bueno, por cosas de... De que comuniones, se juntan. No han tenido precaución. Y bueno, pues se están dando muchísimos rebrotes. Y entonces, pues claro, pues ya nos da miedo de salir, de juntarnos. Entonces, así que normalmente el día de Extremadura, bueno, pues se va a Guadalupe. Se... No sé, nos juntamos. Aquí hay una virgen que se llama Virgen de Lara. Que hay una almita que se llama... Le dicen la Capilla Sistina de Extremadura. Que aquí abajo tengo un... En mi canal tengo un vídeo. Si me acuerdo, lo pongo por aquí para que lo veáis. Es una maravilla. Es una preciosidad. Bueno, pues ese día es feria allí en el pueblo. Bueno, pues como todos, todas las ferias están... Están... Por ahí, vamos... Que lo han quitado. Pero esa Virgen es muy devota, junto con el Cristo nuestro. Y la gente, pues tiene mucha devoción por ella. Y todos los años iban... Hacían una vela el día 7. Pero el día 6, pues hacían como una procesión. Digo, el día 8 hacían una procesión. Bueno, pues nada. Este año, nada de nada de nada. Vaya año más raro y más hijo de su madre. Y nada, pues nosotros, pues bueno. Pues vamos... Voy a hacer unas tortillas de patatas. Voy a hacer también unos mejillones al vapor. Y también unos langostinos. Y eso vamos a comer... Vamos a comer también hoy día. Mi hijo y yo. Porque mi hijo, como en el pueblo de la novia hay muchísimos positivos. Le ha dicho que no vaya. Así que no va. Así que vamos a comer aquí los dos nosotros. Bueno, pues nada. Esto lo vais a ver mañana. Que es miércoles. Pero bueno. Pues pues que os comento lo que va pasando aquí. Voy a seguir haciendo mi eso. La tortilla. Y... Voy a abrir al perro que quiere entrar. Venga. Pasa. Que tiene que venir donde estoy yo siempre. Bueno, os comento. Que... Muchas gracias a todas las que me están haciendo preguntas por comunidad y por los vídeos de YouTube. Os animo a que sigáis preguntándome. Me podéis preguntar todo lo que queráis. Yo lo voy a contestar. ¿Vale? Y nada. Que no dejéis de preguntarme. ¿Vale? Porque pasé para hacer el vídeo. ¿Veis? Bueno, voy a seguir aquí partiendo la patata. Os cuento... Bueno, os voy a contar que yo la tortilla de patata la hago siempre en el microondas. Y lo hago en el microondas. A mí no lo gusta. A mí no dice mamá. ¿Cuándo me vas a hacer una tortilla como Dios manda? Digo, pues nunca. Porque yo nunca lo he hecho como se suele hacer la tortilla. A fuego lento. Con muchísima cantidad de aceite. No. Yo nunca lo he hecho así. Porque bueno. Yo siempre... Cuando no tenía el microondas. Cuando... Bueno, pues cuando no había. O era imposible tener un microondas porque era súper caro. Lo hacía con la olla express. Yo la olla express la hacía... Le echaba aceite. Claro, bastante cantidad... Más cantidad de aceite de lo que le he hecho aquí. Pero... Le echaba aceite. Le ponía a fuego bajo. Y ahí se iba haciendo la patata. Y salían buenísimas. Pero claro, tenía mucho más aceite que aquí. Yo aquí lo único... Le he hecho dos cuchadas de aceite. Y punto pelota. Es lo que hay. Si mi hijo quiere una tortilla como Dios manda. Como él me dice. Pues que lo haga ahí. ¿Sí o no? Porque engorda mucho. Entonces por eso no la hago. Bueno, voy a seguir partiendo. Y ahora... Yo ahora os explico. Ya tengo las patatas... Las patatas de gilse. Y ahora las voy a lavar. Bueno, ya tengo ya lavado las patatas. Y ahora le voy a echar el aceite. Bueno, también depende de la cantidad de patatas que tenga, ¿no? Le he hecho un poco de sal. Y he hecho como... Bueno, pues como dos cucharadas de aceite. Tampoco lo mido mucho. Pero vamos a lo hago así. Yo creo que aquí habrá como dos cucharadas. Y ahora le doy vuelta. Bueno, ya lo meto en el microondas. Yo lo suelo programar. Lo meto en el... La tapo. Yo lo tapo, pues con un plato. La tapaba con un plato que tenía... Era de plástico. Pero no, ya no lo hago así. Ya con un plato de estos. Lo taco. Y lo meto al microondas. Y ahora lo voy a programar. Lo pongo primero a fuego, a potencia muy bajita. Aquí al móvil. Lo pongo... Tengo puestos por 100, 80, bueno, 50. Yo lo pongo a 50. Y lo voy a poner durante 10 minutos. A los 10 minutos le doy vuelta y lo vuelvo a poner hasta 10 minutos. Y así hasta... Y luego le voy subiendo la temperatura un poquito. Vamos, la potencia. Para que... Hasta que se haga, ¿no? El primero lo voy a dar a 50. Y lo voy a poner a... 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 9 minutos. Cuando se pare el microondas, vengo, le doy vuelta. Y le doy otros... Otros 9 minutos. También a baja potencia. Y luego ya le voy subiendo. A mucha potencia no, porque se... La patata se arrebata. Se pone dura. Y no nos interesa de que esté pura. Bueno, voy a... Bueno, ahora ya cuando vamos a seguir haciendo la comida. Bueno, ya tengo esto aquí. Lo puedo poner porque está quemando. ¿Veis? ¿Cómo está? Está blandita, pero sueltecita. Yo no le voy a echar los huevos. Le he hecho 3 o 4 huevos. Voy a hacer una buena tortilla. Bueno, voy a dejar eso un poquito ahí, mientras se calienta la fecha. Y voy a poner... Ahí tiene lo... Ya viene el lavadito, ya viene todo. Estupendo. Lo he hecho directamente a la olla. No, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito. No, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito. No, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito. No, ya viene el lavadito. Ya viene el lavadito, ya viene el lavadito. No, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito, ya viene el lavadito. ¡Vamos a ta censura! Cuando ya presque todo ahora veamos la mat, ya viene el lavadito. Pues a dos, ya se calzaba, yaουμε el lavadito. La distinctivevada, yaótacabe, ya juegos, lo he hecho ya Elena, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.